Está muy cerca. ¿Qué crees? ¿Te muestra el barco? Allá está la fragata. Allá está la luna que nos lleva un pepino por la ceniza. Ay, sí, filmale la ceniza. Zangaranga. Berkovich. Está bueno, vamos por la ventana a ver qué se ve. La queda con el madero místico. Sí, sí, saluden, saluden. Esperen que les saco una foto. Vamos a cortar.